Bienvenido al programa siempre, muy buenas tardes. Pedro, gracias, gracias, muchas gracias, igualmente. Bueno, han surgido nuevos casos de COVID espontáneos por aquí, por allá, no sé si están haciendo efecto o no las vacunas, están mutando. Quería que nos pusieras al tanto, qué es lo que está pasando con esta enfermedad. Sí, bueno, realmente sí se han visto nuevamente un aumento en los casos. Por lo tanto, si te pones a revisar los reportes del Ministerio de Salud aquí en Venezuela, no hay muchos reportes. Realmente la última actualización que está es de abril de 2023. Sin embargo, sí notamos que es un comportamiento absolutamente más benigno, más es una gripe fuerte, hay bastante compromiso, digamos, general en el sentido fiebre, dolores musculares y muchos síntomas respiratorios superiores. No vimos tanto, digamos, afectación de la parte inferior, o sea, la parte pulmonar. Siempre los casos un poco más severos se ven en personas que tienen mayores riesgos, personas mayores de 60 años o que tienen muchas enfermedades asociadas. Pero sí, en efecto, y eso no solamente fue en Venezuela, sino en el resto del mundo. En los sitios donde se pudo de alguna manera establecer cuál era la, digamos, como es la variante o la subvariante que estaba afectando, aparentemente es Omicron, o aparentemente no, es Omicron, una variante que es la XBB, que es la EG5, que aparentemente el comportamiento no es tan grave si produjo enfermedad. Aparentemente sí también tiene, digamos, algún tipo de protección por vacunas. Las personas tienen que entender que las vacunas fueron útiles, que se hicieron su trabajo y buena parte de lo que nosotros siempre hablábamos y constantemente repetíamos de que necesitamos tener una inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, eso se logró a través de las vacunas y también desgraciadamente también con que la mayoría de las personas en el mundo padecieron de la enfermedad. Y se produjo esa inmunidad que nosotros llamamos inmunidad híbrida, que es producida tanto por vacuna como por la enfermedad que protege. Sin embargo, esos anticuerpos se han demostrado que han venido bajando en el tiempo, o sea, en el tiempo van bajando y el nivel de protección es más bajo. Ahora, si uno se pone a revisar cuáles son los esquemas de vacunación en el mundo, son absolutamente dispares, o sea, ninguno se parece a otro. Y mucho tiene que ver en la desigualdad en cuanto a lo que son los sistemas de salud. Por lo menos ahorita en los Estados Unidos están, digamos, promoviendo que la mayoría de las personas utilicen lo que llaman ellos vacunas actualizadas o las bivalentes, que no solamente cubren, o sea, digamos, las variantes originarias, sino también a Omicron y sus variantes en todas las, digamos, en la mayoría de las personas. De hecho, la preocupación actual es que cuando llegue invierno que se está presentando la combinación de influenza con COVID y adicionalmente con virus incitado respiratorio, que ahorita también tiene vacunas, es cómo se va a hacer en este periodo cuando hay una fatiga de vacunas tremenda. La gente está fastidiada de vacunarse y más con esta poca claridad de cuáles son los esquemas de vacunación y cuáles son necesarias o no. Además, que existe un temor en la población con respecto a lo que son los efectos adversos y más pensar que se tienen que colocar tres vacunas en estos periodos, pues no es tan sencillo, es una situación complicada. Ahorita se sumó, no solamente tuvimos ese repunto de COVID, sino que también apareció virus incitado respiratorio que también se pudo diagnosticar en Venezuela, sino que, bueno, los periodos de influenza que siempre tenemos, que también el virus de influenza es un virus que no es tan inocuo, porque también produce mucha enfermedad y produce mucha enfermedad y mortalidad también en personas que tienen riesgo y personas con edades mayores de 60 años. Entonces estamos como en este ir y venir. Perdón, es que me están haciendo una pregunta para no llevarnos el tema. ¿De dónde se puede vacunar la gente, tanto el COVID como todas las enfermedades respiratorias a las que estás hablando, si es que existe una vacuna? Sí, ahí voy con la iniquidad o la desigualdad. Por lo menos en Venezuela todavía seguimos teniendo las vacunas tradicionales. No tenemos las vacunas equivalentes, no hay posibilidad, las personas que pueden viajar a otros países, pues evidentemente sí pudieran vacunarse. En Venezuela en este momento no tenemos las vacunas que siempre hemos tenido, que son las famosas vacunas rusas, la china, y se puede vacunar en cualquier, digamos, centro de vacunación. Hay muchos centros de vacunación donde pueden vacunarse. El tema es que uno tiene, digamos, la población general, que es una población sana, si tiene su esquema de vacunación completa, no tiene por qué estar cediendo refuerzos. Ahorita se están hablando de los refuerzos en personas que pudieran tener mayor riesgo. Y esas personas que pudieran tener mayor riesgo son un poco las que te acabo de nombrar. Entonces, si tienes más de 12 meses de la última vacunación, pues probablemente sí va a tener que ponerse un refuerzo de la vacuna, de la que se disponga. En las mujeres embarazadas, si tienen más de 6 meses, pues probablemente también tienen que vacunarse. Con lo que es la vacuna del virus incite al respiratorio, pues evidentemente no tenemos acceso. Es una vacuna que muy, muy, muy recientemente fue aprobada en los Estados Unidos. Ya hay de dos tipos y, bueno, aparentemente ya se va a utilizar de forma masiva. No solamente en personas, es para, está, digamos, actualmente indicada para personas mayores de 60 años, pero también está indicada para mujeres embarazadas para proteger. Porque esta enfermedad afecta sobre todo, digamos, en los dos extremos de la vida. En, digamos, edad pediátrica muy temprana y, digamos, en edad adulta muy tardía, que son las personas que mayores riesgos tienen. Y, bueno, y la vacuna del flu o la vacuna de la gripe, que es la vacuna que tradicionalmente se utiliza y se recomienda en todos los años, que es un poco para la influenza, que se hace un monitoreo de las, digamos, de las cepas que están, de alguna manera, este, afectando a la población. Y, bueno, y esa es la que tradicionalmente se conoce. El tema que se está hablando es que, bueno, ahorita que se llega, que llegan las temporadas invernales en las buenas, bueno, digamos, en los países, perdón, en las regiones donde hay estaciones, pues el problema es, bueno, se va a vacunar tantas, con tantas vacunas, tres vacunas para enfermedades respiratorias, no va a ser una tarea fácil. Un poco por lo que te digo, de que hay una fatiga tremenda contra la vacunación. Una de las cosas que sí tienen que tener claro es que el COVID no va a desaparecer. El COVID o la COVID, o como la quieran llamar, o el SARS-CoV-2, él va a seguir circulando, como de hecho lo se ha demostrado, que la gente no se sorprenda por esto, porque muchas personas creen que, bueno, ya se acabó, esto no se acabó, esto va a continuar. Lo que hay es que vigilar. Y como se ha venido vigilando una serie de virus, pero sin duda, esto no es la misma situación que vivimos en el 2020, 2021. Es completamente distinta. Esa historia es historia pasada. Lo que, bueno, no descuidarla, vigilarla, y bueno, y vacunarse cuando se tengamos que vacunar. Muy bien. Entonces, pero estas enfermedades respiratorias nuevas y la influencia se pueden vacunar aquí en Venezuela en manera de hacerlo. Sí, 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 no son nuevas, no son nuevas, Pedro. Lo que son nuevas son por lo menos las vacunas para, 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 para el respiratorio. Estos son virus que tienen muchísimo tiempo produciendo enfermedad. En Venezuela, en los centros de vacunación se pueden adquirir tanto la vacuna como para, para, para COVID, tanto la vacuna para influenza estacional. Perfectamente se pueden conseguir. Y hay nuevas enfermedades que también están surgiendo o están, podrían surgir aparte de lo que ha sido el COVID, porque el, el mundo está muy, bueno, ansioso con todo este tema, ¿no? Absolutamente. Evidentemente todo el mundo está, digamos, en alerta. El tema de la globalización y la inmediatez en la comunicación, pues evidentemente facilita un poco, para bien o para mal. Este, por lo menos ahorita hay un tema en Perú con, con síndrome de Guillain-Barré, que han tenido, tienen una situación de emergencia, que no saben por qué, porque aparentemente hay un brote fuerte de dengue, que lo pudiera producir, pero también ellos tuvieron varios episodios con una bacteria que escapiló alterieguen, y que produce un cuadro, dicen, digamos, de problemas de diarrea. Y todavía no saben cuál es la causa. Todo esto va, esto es el día a día, el día a día, sin duda van a aparecer, los virus van a mutar, con el tema de todos estos fenómenos climáticos, pues probablemente van a agravar las cosas, pero por lo pronto, mientras se tenga control, yo siento que, bueno, que la gente también tiene que tener tranquilidad, uno no puede vivir con una paranoia permanente de, 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 de que va a infectarse, o, son, como lo, parece que tenemos un estrés postraumático sumamente severo, como consecuencia de la COVID, y eso dejó sus secuelas, aparte de las secuelas de muertes, y de los síndromes de post-COVID, también dejó el estrés postraumático, el temor grande, a todo esto. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo, ojalá puedas venir aquí, pero hoy se complicó la lluvia, así que, la lluvia estuvo muy ruda, así es, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos ustedes. Era el doctor Mario Comeña, médico infectólogo, escuchemos a Drive con Cars. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito.